Baile, por favor, cante un poquito el tema, por favor. ¿Cuál, cuál? Despacito, por favor. Ah, despacito. Ponelo, por favor, vamos, despacito. Canta un cachito, escucha. Baile, gile. Rico, papi, no te lo lleves todavía. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo. ¡Bravo! Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Tengo que decir cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. ¡Sí, mira! Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Dime en las paredes de tu laberinto. ¡Es igual! Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito. ¡Vamos, Tigresa! Despacito. ¡Tremendo! ¡Bien, por favor! ¿Qué no lo haces? Una genia. Es una genia. Tremendo, tremendo. Me encanta. Bueno, señores. Me encanta el hit. Tigresa, la hinchada de Peruca. Vení una gran hinchada de Peruca. Le mandamos un beso a todos. No la ven de ahí.